El CENESIT Yo creo que debe existir la Secretaría, hay que quitarle la atribución arbitraria que se ha tomado, porque no hay ley expresa de dejar al margen de la educación a cerca de 800 mil, no se sabe exactamente. Si la CENESIT le dice no, te fregaste, no puedes estudiar medicina. Bajo nuestra propuesta, tú vas a aplicar a la universidad A. Si la A te dice no porque no tiene cupo o no te califica, aplicas a la B.